El hospedaje restaurante Valle de Liendo está situado a un kilómetro de la autopista 68, ofrece habitaciones con vistas a las montañas y cuenta con conexión wifi y aparcamiento público gratuitos. Las habitaciones están ubicadas en un segundo piso y disponen de calefacción, armario, televisión de pantalla plana y baño privado con bañera y artículos de aseo gratuitos. Algunas habitaciones tienen balcón. Todas las mañanas se sirve el desayuno en la cafetería del establecimiento. Además, hay un restaurante que ofrece una selección de platos locales y tradicionales para cenar. Este establecimiento también cuenta con dos terrazas amuebladas donde se puede tomar algo y salón compartido con biblioteca y televisión de pantalla plana en la primera planta. El hospedaje restaurante Valle de Liendo se encuentra entre Santander y Bilbao, a 8 minutos en coche de las playas de Arena Belaredo, en la costa cantábrica. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.